De acuerdo con cifras oficiales, la inflación en Cuba aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores de este tema sugieren que es mucho mayor. Nuestros colegas de Radio y Televisión Martí tienen el informe. Era buena la idea de la subida de salarios, pero los precios son los que están por el cielo. Xiomara está jubilada. Se refiere al aumento de los salarios impuestos por el oficialismo como parte de la llamada tarea de ordenamiento, impulsada en 2021. Una estrategia que no dio los frutos esperados. Se devaluó la moneda nacional frente al dólar estadounidense en busca de inversión foránea que nunca llegó. Y en el mercado informal la divisa se disparó al alza. La tasa de cambio de 1 a 170, para poner un promedio, es muy estimulante para todo el que reciba divisas externas. Yo soy una persona que uno puede pensar, bueno, Estados Unidos me mandan 200 dólares, no es mucho. Sí, pero 200 dólares son cinco veces el salario promedio que paga el país. La moneda estadounidense este lunes 3 de abril superaba los 180 pesos cubanos en el mercado informal, incentivando la diferencia entre quienes tienen dólares y quienes no. Una ecuación donde el cubano de a pie es el más perjudicado. Y eso es lo que como, pollo. Como más pollo que otra cosa porque es lo que más te dan. Y ya, a mí el pollo en sí no me gusta. A mí yo prefiero comerme un guau o un pollo. Pero bueno, como no tengo otra cosa, tengo que comer lo que haya. Porque sin comer no me puedo quedar. Por la libreta de racionamiento los productos no llegan. Y el cubano se ve forzado a comprarlos en la calle o en las tiendas en monedas libremente convertibles. Xiomara recibe una pensión mensual de 1.528 pesos cubanos, equivalentes a 8 dólares con 50 centavos, que no le alcanza para comprar un cartón de huevos. Tengo cuatro hijos y yo mantengo mis hijos con mi negocio más o menos ahí, un día le compro la cosa. Y así hay que tantear las cosas. Porque todo no se puede comprar en el mismo momento ni nada de eso. Cuando haga falta no se puede comprar la cosa por abundancia, porque ¿para qué? De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores del tema sugieren que esta es mucho mayor. Que las estadísticas subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva. Hay personas que con sus salarios formales no pueden adquirir los productos que necesitan. Porque sí, es verdad, hay una canasta básica de productos que te garantiza determinados productos. Pero eso no te cubre el mes. Que estamos prohibiendo enfrentar en el 2023. El régimen sostiene que habrá un crecimiento económico para 2023 en torno a un 3%. Sus críticos apuntan que parece subestimar la erosión del gasto real de los hogares y que es insuficiente para corregir la inflación y la depreciación de la moneda nacional. Vamos con el ritmo. Vamos con el ritmo. ¡Suscríbete!